Próxima y última charla del TED corre a cargo de Raúl Lara Cabrera y se titula SlimeLearn, una herramienta para enseñar inteligencia artificial. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes, me toca cerrar y así que voy a intentar hacer un elevator pitch para que no empecemos a mordernos entre nosotros por el hambre. Bueno, mi nombre es Raúl Lara, este es un trabajo en colaboración con Javier Burgo, que también está por aquí presente en la sala. Así que si luego preguntáis, igual responde él. Nuestra propuesta es una herramienta para enseñar inteligencia artificial a todos los niveles. No me voy a enrollar mucho porque ya hemos hablado bastante durante todo el congreso de todas las plataformas que ya existen, incluso de los problemas que tienen, ¿no? Muy específicas, mala documentación... Entonces nuestra idea era, primero, reducir esa barrera de entrada al campo de la IA y que fuese realmente un juego extremadamente simple que permitiese a personas que nunca se han enfrentado a programar una inteligencia artificial, pues que lo pudiesen realizar de manera más sencilla, ¿no? Ese sería el objetivo general. Y como objetivo específico nos pusimos estos tres. Tenía que ser compatible con múltiples lenguajes de programación. No queríamos forzar a nadie a utilizar un determinado lenguaje, una determinada tecnología. Hicimos mucho hincapié también en la documentación porque era en lo que cojeaban principalmente casi todas las alternativas que analizamos y luego que fuese intuitivo, flexible y sobre todo libre. Que luego veréis que todo está publicado en GitHub, así que software libre y podéis contribuir como buenamente podáis o queráis. Lo que sería la herramienta para la enseñanza se basa en un juego que podéis encontrar en la tienda de Android que se llama Jump Slime. Son unos controles muy sencillos. Ahora tengo un vídeo, espero que se vea. Estamos teniendo muchos problemas con los vídeos. La idea principal es, tienes que ir saltando, ir ascendiendo a lo largo de una pantalla y solo tienes que decidir cuándo se salta. Entonces hay una flecha que se va moviendo. Voy a ver si se viese. Efectivamente, sí que se ve. Claro, en este caso la flecha no se ve porque ya hay una gente ahí saltando. Pero en el juego original sí que hay una flecha que se va moviendo y entonces cuando tocas la pantalla es cuando salta en la dirección en la que está marcando en ese momento la flecha. Es el típico juego fácil de jugar pero extremadamente difícil de convertirte en una máquina. Así que consideramos que era bastante interesante transformar lo que era un juego normal de Android en una plataforma para la enseñanza. Algunos elementos del juego. Tenemos varios tipos de plataformas. Tenemos las paredes que delimitan la zona de juego. Hay gemas que aumentan la puntuación. Bueno, ya os digo, no me quería enrollar mucho los detalles en el artículo. Están perfectamente explicados y por supuesto la documentación también. Y me voy a centrar un poco más en lo que es la arquitectura. Como queríamos, uno de nuestros objetivos era soportar cualquier tipo de lenguaje de programación, tecnología. Decidimos que la comunicación con el motor del juego se hiciese a través de WebSockets. Entonces cualquier lenguaje de programación hoy en día tiene una librería para comunicarte con un servidor por WebSockets. Tenemos una comunicación bidireccional donde enviamos nuestras acciones y recibimos el estado de juego. Este estado de juego, además de recibirlo de manera numérica, pues con las posiciones de las plataformas que hay alrededor del jugador, también decidimos que, como ahora también estaba de moda entrenar lo que se conoce como inteligencia artificial general, también pasamos a una captura de pantalla. Por si alguien quiere aplicar técnicas de visión por computador, pues para detectar dónde están los distintos objetos del juego. Y luego desde otro punto de vista, lo que es la propia plataforma, pues tenemos una recolección. Aquí sí, porque el código es nuestro, es Word Libre, no es un producto comercial. Pues podemos sacar todas las métricas que os podéis imaginar, desde cuándo se saltó, la puntuación, en qué momento, en qué dirección. Tanto que podemos incluso, o sea, tenemos lo que sería la repetición completa de todo lo que ha hecho el agente que hemos programado. Luego tendríamos lo que sería la capa de comunicaciones, que ya lo he ido contando más o menos lo que proporcionamos. Y luego para reducir todavía más esa barrera de entrada, pues desarrollamos un pequeño SDK, una librería, en este caso en Python, teníamos que elegir, aquí sí que teníamos que elegir algún lenguaje, no podíamos abarcarlos todos. Y entonces tenemos también, está subido también en Github, un esqueleto de un agente, ya incluso con los métodos implementados. Entonces es extremadamente sencillo crear tu primer agente, aunque solo sea que salte aleatoriamente. Eso en dos minutos lo tenemos montado. Así que también lo proporcionamos para, como digo, para reducir todavía más esa barrera de entrada. La documentación, hago especial hincapié, porque nos sentimos bastante orgullosos de toda la documentación que está generada para la herramienta, para intentar diferenciarnos. Y como comentaba, todo esto está publicado en Github, tanto la plataforma como este esqueleto de agente, este pequeño SDK en Python, para empezar lo más rápidamente posible a desarrollar nuestros agentes. Y luego, pues, cosas que se nos han quedado en el tintero, un editor de niveles algo más gráfico, el reproductor de repeticiones, pues, para tener un análisis más visual de cómo la gente ha conseguido o no ha conseguido los objetivos de ir avanzando entre las plataformas. Y quizá el que sea más interesante, más importante, es convertir esto en un framework web para lanzar competiciones, ya sea en congresos como este, o incluso a nivel de la enseñanza, a lo mejor en institutos, o a nivel de grado, o incluso de posgrado. No me he enrollado. Así que si tenéis alguna pregunta, dejo ahí los QR, podéis buscarlo en Github, se encuentra fácil. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. ¿Tenemos tiempo por una pregunta? Faltaría más. ¿Y la parte del servidor? ¿Está en Python? ¿La parte del servidor, Javier? Está todo en Godot. No lo conozco. Bueno, es un motor de desarrollo de videojuegos, software libre, que últimamente está pegando bastante fuerte, precisamente por ser software libre. Como alternativa al yugo y tiranía de Unreal y Unity, pues tenemos Godot. Y por lo que he podido trabajar con él, es bastante intuitivo, bastante sencillo. O sea, que estaría al nivel, salvando las distancias, de Unity. Gracias. Nada. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Raúl. De nada. Un aplauso, por favor, para Raúl.